¡Aplausos! 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 ¡Vamos y una grita en todos! ¡Aplausos! ¡Vamos y una grita en todos! ¡Aplausos! ¡Vamos y una grita en todos! ¡Vamos y una grita en todos! ¡Aplausos! ¡Y para que no se les olvide! ¡Aplausos! Hola, buenas tardes amigos de Play Pro. Hoy vamos a ver el enfrentamiento entre VF Linses, Lomas Verdes, que va contra Bats Koapa en juvenil otoño 2023 con EFA. Estamos listos para la partida del show. Vamos a ver cómo se funciona ahí. Vamos a ver CRE, sûrります. Vamos a ver, CRE, loco se va a dejar, hablaremos que nos ap PHIL Lins es www.iffelý ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver si esta es nada buena para Punto Extra! ¡Sí fue el marcador! Ahora se encuentra UVM el Inces No Más Verdes 7 contra Pax 0. Vamos a ver cómo se posiciona este balón. Ya está mixto para la patada. ¡Gracias por ver si esta es nada buena para Punto Extra! Seguí con esta currada y finalmente se interceptaba cerca de la Yalba. ¡Gracias por ver si esta es nada buena para Punto Extra! ¡Gracias por ver si esta es nada buena para Punto Extra! ¡Gracias por ver si esta es nada buena para Punto Extra! ¡Gracias por ver si esta es nada buena para Punto Extra! ¡Gracias por ver si esta es nada buena para Punto Extra! ¡Gracias por ver si esta es nada buena para Punto Extra! ¡Gracias por ver si esta es nada buena para Punto Extra! Seguir haciendo puntos en ese palero hace un paso fuerte. Cuando nos traen la vuelta, cuando nos traen la llave. Reparada la bonita. ¡Aparad! 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 ¡Vamos, chavos, vamos! ¡Vamos, chavos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos! ¡Vamos, chavos! 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 ¡Vamos! 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 con los pañales vamos a ver que dice va un tiempo fuera son los que contaminan y hay castigo ¡Vamos Paz! ¡Vamos Paz! ¡Aparar! 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 Joaquín иссico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Y nuevamente lo voy a hacer la UVM Listo, la UVM los líos intentando hacer otro punto de atrás a su favor ¿Se puede comer? No sé, no se lo ven a estar a favor La UVM Vamos a ver Se pueden hacer Cuatro y una patada de tres Quedan cerca de la yarda Vamos Vamos Lista es la ofensiva de los Bats Trista es la ofensiva De los Bats No tienen la pelota Hay el balón No van a conseguir avanzar yardas Cuarta oportunidad y diez Para avanzar Los de los Bats Buscan hacer retroceder yardas El balón cae en el campo Queda cerca de la yarda Siguiente Vamos 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 a ver Los de los Bats Los de los Bats Están listos Para hacer esta patada Vamos a ver si consiguen el punto extra Los de los Bats Y los de los Bats Y los de los Bats Siguienta aumentando puntos El gris De la VM Para hacer este saque de balón Vamos a ver Vamos a ver Donde se funciona Pris Cambio del campo Jaca Preparados La ofensiva De los Bats Buscando Trabajo Más 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 ¡Llega, Paz! ¡Vamos, ¡Llega, Paz! ¡Llega, Paz! El primer salido en seatbelt, la posición foto, pero los derribados cerca de la pianta 35. ¡Llega, Paz! ¡Llega, Paz! Para que los sacos, acá nos formiamos, a hacer una lusación, salen y vengan a hacer una lusación. ¡Gracias! 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 En la CUP vamos a dar una reflexión el balón queda cerca del Pillarra 20 ¡Gracias! Para hacer la siguiente jugada vamos a ver ¡Gracias! Los Pats tienen el balón intentan abrir luego ponerse para poder hacer una carrera pero que se quede cerca de la clara puntada nuevamente ya se encuentran posicionados en el campo los Pats no se rinden buscan hacer esa carrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!